Buen día, buen día chicos. Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que excelentemente bien en esta mitad de semana y mientras se integran y los compañeros que nos van a hacer favor de compartir esta vocación, también se ubican que ya estén todos y también se van integrando. Les ofrezco una enorme disculpa chicos del viernes que les andaba robando yo su receso, avísenme por favor, avísenme los viernes particularmente, los miércoles ya como que ya estoy más mentalmente preparada para que la clase se divide y nos vamos y regresamos. Pero ya se han dado cuenta que los viernes se me va el rollo y les ando robando su receso, entonces por favor, cuando vean que estoy una cosa inspirada o que me sigo y que ya son como 10 minutos antes de que sea su receso o algo así, avísenme, mándenme mensajito o así como hizo su compañera de mis, entonces el receso, ¿qué onda? avísenme por favor porque si no les robo su receso y eso es, el receso es importante para darnos una estiradita o comer o lo que sea, ¿sale? Entonces por favor chicos. Dicho esto, pues y creo que ya ubicaron los compañeros que ya se encontraron en la clase y demás, por favor chicos, compártanos. Estamos preparados para escucharlos. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Sí, se ve bien. Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y nuestro tema es educación preescolar. El equipo está integrado por Sandra Gallo Valdés, Janet López Arana, Mónica Belén Rodríguez Cruz, Martín Pichardo de la Cruz y su servidora Jazmín Zarzaguapa. Gracias. Bueno, nuestro tema es la educación preescolar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la educación preescolar es aquel primer nivel de la formación escolar de los niños mexicanos. Esta se brinda a las niñas y los niños que tienen 3, 4 y 5 años. Esta atención que es pedagógica va en relación a las características propias de la edad de los estudiantes. El jardín de niños tiene como principal función el desarrollo integral de cada uno de los pequeños. En cuanto a las políticas actuales, se le asigna el reconocimiento de servicio educativo obligatorio que contribuye al desarrollo integral de cada una de las potencialidades de las niñas y de los niños que son menores de 6 años. Bueno, la misión que tiene este sector, bueno, en preescolar los niños de 3 a 5 años se le brinda lo que es la atención pedagógica y esta va de acuerdo a sus características propias de su edad, al igual que el programa vigente y este ayuda a poder proporcionar lo que son aprendizajes para poder contribuir a su desarrollo de cada una de sus potencialidades. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, la visión que tiene este nivel educativo está comprometido en lo que es atender y brindar especial influencia a los niños en preescolar. Y aquí se le brindan lo que es mediante el desarrollo de cada una de sus capacidades, al igual que la capacidad de aprender. También se le brinda lo que es la formación en valores y actitudes para su mejora de cada uno de sus desarrollos. Propósitos de la educación escolar. El primero de los propósitos es que aprendan a regular emociones, a trabajar en colaboración, a resolver conflictos mediante el ideólogo y a respetar reglas de convivencia. En esta, más que nada, en este propósito se pretende que los alumnos en preescolar puedan adquirir habilidades y actitudes para una sana convivencia y que puedan integrarse a los demás niños o al grupo, ya que en su mayoría los niños es su primer nivel educativo y por lo tanto no han convivido con otros niños. Y por lo tanto, pues, lo primero que se les debe enseñar es a respetar reglas, a trabajar en colaboración, a resolver algunos conflictos, porque, pues, tal vez en casa no tengan conflictos porque no tienen, este, otros hermanos o no tienen alguien más con quien convivir más que con sus padres. El segundo es que adquieran la confianza para expresarse, dialogar y conversar. En esta, pues, más que nada, también es para que puedan tener una buena convivencia y más que nada para que puedan expresar lo que sienten, para que puedan expresar, este, sus, y compartir sus ideas o opiniones. En el siguiente es desarrollar el interés y el gusto por la lectura, que usen diferentes tipos de textos y sepan para qué sirven. En este se introduce para comenzar, pues, las letras, la lectura y algunas otras, este, pues, algunas otras actividades como lo puede ser el comenzar a escribir, el comenzar a leer. Y para esto, pues, también pueden desarrollar ese interés y ese gusto por la lectura para que también por medio de la lectura se puedan expresar o puedan, este, compartir lo que sienten o lo que piensan o puedan leer lo que otros compañeros quieren decirles. Entonces, se comienza el sistema de la escritura por medio también del aprendizaje de las vocales, del abecedario, de las sílabas en algunas ocasiones y, a su vez, también la escritura de las vocales, del abecedario y de las sílabas. Gracias. Bueno, y aquí algo importante es el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al cantar. Pues, aquí es importante que se les enseñe cantando, por decir, los números, que también vayan saltando y que vayan interactuando. En el siguiente punto, su interés en la observación de fenómenos naturales en las características de los seres vivos participen en situaciones de experimentación que los lleve a descubrir preguntas, predecir o parar y registrar. Bueno, pues, aquí los niños siempre van a descubrir mientras ellos estén en la clase y van a preguntar y también ellos van a comparar y también ellos registran lo que van aprendiendo. La siguiente, por favor. Las seis, se apropien los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos y actúen con base en el respecto a las características y los derechos de los demás. Bueno, aquí en este punto nos quiere decir los valores y distintos rasgos culturales. Muchos tienen diferentes culturas y tradiciones también. Siete, usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para emprestarse por medio de las lenguas artísticas, ya sea la música, la arte, la danza, el teatro, y parecía apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. Aquí muchos pueden basarse a la música que les guste, o al arte, o a la danza, o al teatro. Sí. Bueno, en la ocho también les da importancia. En este nivel educativo a que mejoren las habilidades que tienen, o que van a adquirir más bien, de coordinación, de control, de manipulación y también de desplazamiento. Y que puedan comenzar a practicar acciones que promuevan o en favor de una vida saludable y de su salud individual. Y también que comprendan qué actitudes y qué medidas deben adoptar ante situaciones que pongan en riesgo, que los pongan en riesgo como personas. El siguiente tema, 3.3.1, metodologías y contenidos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en la organización del proceso educativo se centra en lo que es el infante, al igual que en el grado que el infante cursa. Al igual que se centra en el proceso de adaptación, ya sea la socialización con su grupo de iguales, con sus docentes, incluso con la institución. También se centra en lo que son los resultados al final del curso para identificar si el alumno realmente está cumpliendo con cada uno de la visión y la misión que se está teniendo en la institución. ¿Qué es la formación laboral? También los ponen a servir jarras de agua a sus compañeros durante el tiempo en el que destinan para comer. También distribuir los materiales para la realización de las distintas actividades. Y por ejemplo, en caso del huerto, los ponen a sembrar, también a recolectar vegetales y hortalizas y para que estas luego las utilicen para su propio consumo. Y este trabajo pues forman ellos distintas cualidades y también una responsabilidad aún desde pequeños. ¿Qué es la formación laboral? Actividades en las que se organiza el proceso educativo en las instituciones. Hay actividades que son programadas. Estas están centradas en distintas áreas del desarrollo y tienen un tiempo determinado. Tienen un horario y van de acuerdo a las edades de los niños y las niñas. Por otro lado, las actividades independientes en su contenido va más dirigido a los intereses, a los gustos y a las necesidades de los niños y niñas. Y esto con el fin de llevarlos a que ellos comiencen a tomar sus propias decisiones de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Después siguen las actividades complementarias. Aquí es cuando, bueno, las actividades son programadas o programadas en general. Aquí es cuando el niño ya tiene una actividad programada, qué es lo que debe de hacer de tal hora a tal hora. Después dice proceso de alimenticio, sueño, aseo y baño. Consiste en la organización pedagógica del proceso de desactivación de las necesidades básicas de los niños y las niñas. Se ostentan en los principios de paulatina, consecutiva, simultánea, vitalidad y adecuación a las características y necesidades individuales. Aquí es cuando el niño ya por sí solo, él ya come, ya sabe comer solito, se va a dormir solo y se baña él solito y debe de tener un aseo por él solo. El siguiente punto es el 3.3.2, que es alumnos de preescolar. Y pues aquí es importante mencionar que las destrezas que el niño ha adquirido a los dos años de edad porque ya le permiten desempeñar un papel mucho más activo. Él se siente con gran curiosidad por el mundo que lo rodea y explora con entusiasmo y busca ser autosuficiente e independiente. Pues aquí a esta edad de los dos años los niños ya empiezan con esa curiosidad de los objetos o de las cosas que ve a su alrededor. Y él empieza con como con esta curiosidad de saber por qué el objeto hace un ruido o por qué los animales se quedan. El ruido de los animales es lo que les da más curiosidad y en el siguiente punto, la etapa preescolar se inicia alrededor de los dos años con el surgimiento de la marcha y el lenguaje, así como el control. Las tareas principales en esta etapa, la principal tarea es identificar las relaciones y las funciones de los aspectos sociales. Que es cuando los niños van identificando cómo pueden relacionarse con las otras personas. También en esta etapa aparece el dominio de habilidades neuromusculares, por lo cual en el preescolar por lo general se desarrollan habilidades físicas a través de la clase de educación física. Desde el estiramiento, habilidades motoras, como lo son el movimiento de brazos, algunas otras habilidades como lo son la coordinación a través de, no sé, movimientos como el gateo, el inicio de la socialización. Estos niños empiezan a socializar desde el primer momento en el que comienzan la etapa preescolar, pues comienzan a hablar con otros niños, a compartir ideas, a compartir incluso algunos materiales de la clase. El logro de la autonomía temprana, ya que como inician el preescolar, entonces tienen que o ya tienen que tener esa habilidad de comer solos, de ir a pedir algún alimento, de solicitar algún material por ellos mismos, de poder tener su espacio limpio y en condiciones adecuadas para que puedan trabajar. El desarrollo del sentimiento de la iniciativa, aquí los niños ya no les... Es un momento en el que la maestra solo le dice o le da las instrucciones y el niño comienza a hacerlo, o inclusive cuando, por ejemplo, le dan una hoja para colorear, el niño ya sabe que tiene que colorear y entonces comienza a colorear. Entonces inició esta iniciativa de comenzar a hacer las cosas por él mismo sin que se las tengan que decir. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta etapa pueden reunirse en el desarrollo de la función simbólica, es decir, la capacidad para representar mentalmente imágenes visuales, auditivas o kinestéticas que tienen alguna semejanza con el objeto representado. En este desarrollo de la función simbólica comienza a lo que llamamos el juego simbólico, que es cuando los niños comienzan a jugar, que con los roles de la sociedad, por ejemplo, comienzan a jugar con que van a ser bomberos, policías o algún otro rol social, el cual representan a través del juego. La comprensión de identidades, comprensión de ciertas cosas que siguen siendo iguales, aunque cambien de forma, tamaño, apariencia del desarrollo, convivencia. Esto no es definitivo, pero es progresivo. Es a lo que se le llama, en los niños comienzan a conocer la forma, el tamaño, la apariencia. Por medio de las figuras geométricas o por medio de algunos otros objetos, los niños comienzan a conocer lo que es, a lo que se le llama la conservación. También, que por ejemplo, si yo tengo una botella de agua y la pongo, pongo esa botella de agua en un vaso, el niño puede deducir que es la misma cantidad de agua o que no es la misma cantidad de agua, porque tal vez quedó la mitad de la cantidad de agua en la botella y la mitad de la cantidad de agua en el vaso. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones básicas entre dos hechos de manera general y vaga, con absoluta precisión. Esto apunta a un mundo ya es más predecible y ordenado, pero aún así existen características que hacen que el pensamiento operacional esté disprovisto de la lógica. Los niños comienzan a tener más lógica en lo que piensan y en lo que dicen, y generalmente, pues en esto se basan sus relaciones. Comienzan a saber que si, por ejemplo, ocurre cierto hecho, puede causar diferentes acciones. Puede, por ejemplo, si se salen del salón, eso puede causarles un problema. O si tienen algún problema con sus compañeros, pues ya lo pueden resolver de manera lógica, de manera en la que ni ellos salgan afectados ni sus compañeros. Pero muchas veces esta lógica aún no llega a los niños, por lo cual se tiene que seguir desarrollando, porque como aún se encuentran en la etapa preoperacional, su lógica aún no está bien definida, o la lógica de las acciones o las conductas que van realizando. Aquí el niño puede mostrar unas características específicas, ya sea como olor o una forma o un tamaño. Y pues aquí, por ejemplo, le podemos darnos una comida o algo, y él lo debe de oler, y aquí ya el niño puede percibir, y puede clasificar y decidir qué es. Y también la capacidad verbal juega aquí un rol muy importante para que el niño pueda clasificar lo que percibe. Es lo que les decía, si nosotros les damos... Una manzana, pues él lo puede percibir, o un perfume, él dirá que es un perfume. El preescolar significa un cambio muy grande para cada uno de los niños, porque es el primer acercamiento que tienen a una sociabilización que va más allá de solamente estar con la familia. Es por eso que durante esta etapa comience esa formación de su personalidad, de su autonomía y de su autoestima. Y dentro de esto el rol del profesor es muy importante y pues debe de contribuir al desarrollo no solamente intelectual, sino también físico, emocional y social de cada uno de los alumnos. Es de lo que se hablaba un poquito antes, que sea un desarrollo integral en cada una de las áreas de su vida. Y a través de esto, pues promover un aprendizaje que sea por y para la vida, también fomentando los valores y las competencias que le ayuden a enfrentarse a cada una de las situaciones que se le presenten en la vida. Gracias. En este punto nos hablan que los docentes de educación preescolar son los encargados del cuidado y enseñanza de grupos de niños de hasta seis años de edad. Y pues también los profesores son los encargados de su seguridad, su bienestar y también de dirigir y coordinar actividades para estimular su desarrollo intelectual, físico, así como el crecimiento emocional. Y pues como bien sabemos, los docentes son una pieza fundamental en el aprendizaje de los alumnos, ya que el profesor es el encargado de que los alumnos aprendan, es la guía de los alumnos y pues los profesores también les van a brindar una seguridad para que ellos aprendan. La siguiente. Bueno, estos profesores de educación preescolar trabajan en centros de educación inicial, jardín de infancia, centro para niños especiales y pues estos profesores tienen el rol de rendir informes a los directivos de cada uno de los desempeños que va obteniendo el niño. Él sí logra cada una de las competencias y sobre todo sí también lograron lo que es la misión y visión que se le adquiere al principio. Las funciones más comunes del docente en la educación preescolar. A su cargo queda la supervisión constante y seguridad del bienestar de los niños, conservar un ambiente limpio y organizado, por lo cual el docente debe de permitirles a los alumnos que comiencen a desarrollar esa habilidad para que ellos puedan, ellos mismos puedan tener ese ambiente limpio y bien organizado. El segundo se refiere a mantener a los niños en un ambiente también seguro y limpio y higiénico. En este punto también se proporciona pues el cuidado a los bebés o a los niños. En este caso, en educación preescolar sería el cuidado a los niños, ya que algunos aún son muy pequeños porque como se trató en diapositivas anteriores, algunos aún tienen dos años de edad, dos años y once meses aproximadamente. El siguiente es promover una buena higiene personal y lavarse las manos constantemente. En el preescolar se tratan temas como lo son la higiene personal, en la que el docente comienza a proporcionarles la información necesaria a los alumnos e incluso a practicar con ellos el lavado de manos para que tengan una higiene adecuada. El siguiente es cooperar con la planificación y la implementación de un plan de estudios basados en juegos y en actividades. En esta, el docente por lo general en el preescolar, las actividades que se proporcionan a los alumnos o las actividades que se proponen son a través de juegos o actividades dinámicas, por lo cual el docente debe de adecuar los temas que va a dar con una actividad dinámica. A esto le debe de incluir juegos para que los niños puedan mantenerse entretenidos o puedan mantener la atención por mayor tiempo. Brindar a los alumnos la oportunidad de expresarse, expresar su creatividad mediante el arte, teatro, música, actividad física. En el preescolar tienen por lo general talleres de arte, teatro, música o actividad física. En esta se le permite a los alumnos que puedan expresarse de forma libre, en la que ellos puedan sentirse cómodos, en una forma en la que ellos puedan sentirse... ...a la alfabetización trabajando destrezas de lectura y habla. En esta, pues, por lo general a todos los niños se les introduce al habla, pues, reforzando su habilidad de lenguaje. Y la lectura se trabaja así por medio de rimas, el alfabeto y los números. En el preescolar, por lo general, a los niños se les enseñan las rimas, canciones, los números, las letras, e inclusive escribir algunas de estas. Estimular a los niños en el desarrollo de la autoestima, confianza y autonomía. En esta, pues, se le da al niño la confianza para que pueda iniciar a realizar varias actividades por sí mismo, sin temor a equivocarse, dándole la confianza de que sí puede equivocarse y puede volver a realizar la actividad para que de esta manera tenga una buena autoestima, confianza en sí mismo y una autonomía para la realización de las actividades. Las labores diarias del docente son estimular y desarrollar el crecimiento intelectual, físico y emocional de los niños a los fines de garantizar su seguridad y bienestar, conservar un ambiente de cuidados exclusivos, seguro y higiénico, preparar horario, reforzar rutinas y promover los buenos hábitos, hacer el seguimiento de la progresión y el desarrollo de los alumnos, así como de su salud, seguridad y bienestar. Las labores diarias del docente se enfocan más que nada al cuidado y bienestar de los alumnos, ya que, pues, como lo había dicho, son aún muy pequeños y apenas están integrando como a un sistema escolar, es importante que el docente pueda tener como reglas sobre la higiene, sobre algunas medidas de seguridad, pueda reforzar algunas rutinas, como lo son las horas de alimentación, de sueño, y pueda promover buenos hábitos, como lo son el comer comida saludable, el lavarse las manos, el tener cuidados higiénicos, el seguimiento y la progresión del desarrollo de los alumnos, no solo en el aprendizaje, sino también en las habilidades que va desarrollando, tanto en habilidades de convivencia como en habilidades sociales o en habilidades de lenguaje que va desarrollando el niño, y eso serían como tal las labores del docente diarias. ¿Tienen alguna duda o pregunta antes de que comencemos las actividades? No sé si están desmayados o no hay dudas, espero que sea la segunda opción. Así que, pues, vamos a ver las actividades, chicos. La primera actividad es un grupo, es en grupo y es verdadero y falso. Mis compañeros me hicieron el favor de compartirles una invitación para nuestra actividad y esa es una imagen y tiene el número del turno que les toca. ¿Me pueden confirmar si ya todos tienen este? Bueno, a los que les compartieron ya tienen un número. Son del 1 al 5. ¿Quién tiene el número 1? El número 2 antes de que comencemos. La que tiene el número 2 es Génesis, pero me comenta que no tiene mucho internet y no se escucha. Entonces, yo lo cambio ahorita a otra persona y ya te digo. Sí, por favor. ¿Quién tiene el número 3? Yo le tengo el número 3. Gracias. ¿Quién tiene el número 4? Yo. Gracias. ¿Quién tiene el número 5? Yo. Bueno. Me avisan cuando ya tengan el número 3 listo, por favor. ¿Quién tiene el número 4? Ya tengo el número 2 yo. Gracias. Vamos a comenzar. El número 1, me parece que lo tenía Mireia, y dice, la educación preescolar como primer peldaño de la formación escolarizada del mexicano brinda a las niñas y niños de 3, 4 y 5 años. Bueno, esa educación se brinda a las niñas de 3, 4 y 5 años de edad. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Correcto. El número 2 lo tiene Michael. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? La educación preescolar no forma parte de la educación básica. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es falso, porque dice, la educación preescolar no forma parte de la educación básica y la educación preescolar sí forma parte de la educación básica. Ah, sí, es cierto. Gracias. ¿Quién tiene el número 3? Yo, yo tengo el número 3. Y dice, en la educación preescolar no se imparten contenidos y yo digo que es falso porque sí se imparten contenidos. Gracias, Dani. El siguiente. Eso yo. Las actividades programadas son especialmente concebidas para las distintas áreas del desarrollo que tienen un tiempo determinado en el horario en correspondencia con la edad de los niños y niñas y la respuesta es verdadera. Sí, gracias a Mayrani. ¿Quién tiene el número 5? Yo. ¿Nos ayudas a leerlo, por favor? La etapa preescolar termina aproximadamente a los 7 años y eso es falso. Sí, es falso. Bueno, esa ya sería nuestra actividad grupal. No sé si tengan alguna duda o preguntas aquí porque la siguiente actividad es un cuestionario. Aquí yo tengo preguntas en lo que tus compañeros se les dicen si tienen alguna dudilla. Bueno, su cuestionario es extensísimo así como y lo van a hacer así verbal como ahorita que compartieron preguntas y respuestas. No, el cuestionario es para que lo respondan de forma individual y solo son 6 preguntas. Ok, ok. O sea, lo digo por el tiempo para este, por el receso y demás para proponerles si quieren con el fin de reponerles los minutillos que les robé el viernes que si quieren salimos de una vez de receso y ya regresando se hacen las dos actividades faltantes. Bueno, se aclaran dudas si es que las hay y se hacen las dos actividades faltantes como ustedes indiquen chicos. Proba. Regresando haríamos las actividades y aclarando dudas. Ok, perfecto. Entonces, pues, ahorita nos vemos en un ratito chicos y disfruten, estírense y demás su descansito. ¿Sale, vale? Gracias, profa. Gracias, profa. Gracias, profa. Gracias, profa. Continuamos, chicos. Continuamos. Gracias, profa. Gracias. Gracias. Chicos, continuamos, por favor. Estoy al teléfono con la maestra Brenda porque me está comentando unas situaciones, pero estoy aquí con ustedes, ¿vale? Por favor, continúen con las actividades. Gracias. 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 ¿Cómo van chicos? ¿Cómo van? Ya terminaron sus actividades? ¿Cómo van? Ya terminaron sus actividades. Gracias. Listo, chicos, ya les debe de aparecer. Por favor, actualicen y si no, me avisan, por favor, chicos. Gracias. 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 Les comparto estos datos interesantes sobre la educación preescolar. Por supuesto, el video ya sabemos, lo obtuvimos de la plataforma esencial YouTube, casi casi, digo esencial porque es la que más ocupamos. Entonces, bueno, es de la educación preescolar en México. Les comparto estos datos interesantes, chicos. Hola, educandos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Educando Ando. En el video de hoy hablaremos sobre ciertos datos interesantes de la educación preescolar en México. Número 1. ¿Sabías que la educación preescolar es muy importante durante los primeros cinco años de vida del niño? Pues en esta etapa, el desarrollo neurológico es caracterizado por una mayor plasticidad y un acelerado crecimiento. Número 2. ¿Sabías que en mayo del 2002 la Cámara de Diputados emitió un decreto de la Constitución, la obligatoriedad de la educación preescolar? Para cumplir con estos decretos, se establecieron como plazos 2004-2005. Número 3. En esta parte haré mención sobre los dominios o grupos de escuelas que están divididas de la siguiente manera. Comunitaria. Estas son las escuelas administradas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAF. Indígena Unitaria. Estas son las escuelas públicas donde se imparte el modelo de educación multicultural bilingüe, que son atendidas por un docente. Indígena No Unitaria. Estas son las escuelas públicas donde se imparte el modelo de educación multicultural bilingüe, que son atendidas por dos o más docentes. Rural Unitaria. Estas son las escuelas públicas generales ubicadas en localidades con una población menor a 2.500 habitantes y que son atendidas por un docente. Rural No Unitaria. Estas son las escuelas públicas generales ubicadas en localidades con una población menor a 2.500 habitantes y que son atendidas por dos o más docentes. Urbana en contexto de las escuelas públicas generales ubicadas en localidades con una población mayor a 2.500 habitantes y con un índice de nivel socioeconómico entre 3.52 y 5.10. Rural Privado. Estas son las escuelas generales de sostenimiento privado ubicadas en localidades con una población mayor a 2.500 habitantes. Número 4. Ahora les mencionaré las estadísticas docentes. ¿Sabías que en preescolar hay 93 educadoras por cada 100 docentes? En primaria 67 por cada 100 y en secundaria 52 de cada 100. Número 5. Distribución porcentual de escuelas según el nivel educativo por tipo de servicio. En preescolar en las escuelas generales existen 61.038 escuelas. En indígena existen 9.677 escuelas. En comunitario existen 20.114 escuelas. En total suman 9.825 escuelas en toda la República Mexicana. Número 6. Según estadísticas del INE del año 2015, los estados con mayor número de docentes en preescolar son El Estado de México con 24.917. Veracruz con 17.242. Jalisco con 14.787. Mientras que los estados con menos docentes en preescolar son Campeche con 1.767. Baja California Sur con 1.209. Colima con 1.195. Número 7. En cuanto a alumnos de nivel preescolar, la cantidad total es de 4.804.065 alumnos en toda la República Mexicana. Bueno educados, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte y darle like si quieres compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Pues esta información interesante de varios datos complementarios que tienen que ver con el tema de la educación preescolar, es importante que ustedes la tengan bien presente, chicos. ¿Por qué? Porque varios de ustedes, no dudo, tienen la convicción de ingresar a preescolar, a laborar. Entonces es bien importante que hagan conciencia en lo que realmente es preescolar. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a muchas cosas bien interesantes de nuestra sociedad, así tal cual, en términos de nuestra sociedad. Y entonces ustedes deben de tener bien plantado su objetivo para ver hacia quién están ustedes trabajando. O sea, nosotros realmente trabajamos para que los alumnos, a pesar de los mismos alumnos en ocasiones, eso es muy interesante, a pesar de los mismos alumnos en ocasiones, logremos construir su aprendizaje en cada uno de ellos, en cada uno de sus niveles. La educación preescolar, casualmente o muy peculiarmente, lo digo así porque tengo compañeras, amigas que están en preescolar, y lo curioso de esto es que lo más difícil en preescolar son los papás, no los niños, a veces, para trabajar en preescolar. Digo a veces, ojo con esos detalles. ¿Por qué? Porque obviamente los niños son más flexibles en muchos sentidos, y aparte lo importante realmente en preescolar es toda esta parte psicomotriz y que comencemos a inculcar determinadas herramientas y determinadas acciones para que los niños puedan ir conformando su, bueno, acomodando su cerebro y que su cerebro vaya agarrando la onda. Es como que les empezamos a enseñar a andar en bicicleta, pero a sus cerebros. Así funciona el preescolar. Entonces, es importante que tomemos en cuenta también el dato interesante que tanto los compañeros como en el video se comparte, que son por lo menos cinco años de vida del ser humano la educación como tal preescolar. Entonces, eso no es tal cual, tal cual el preescolar. El preescolar como tal en institución son tres años. Y todavía falta el primero de primaria, ya es primaria, ¿eh? O sea, y eso es cognitivamente para los seres humanos. Primaria y un poquito del, o por lo menos la mitad, la mitad del segundo de primaria también, que todavía estamos en esa maduración cognitiva. ¿De acuerdísimo? Entonces, es importante que contemplemos estos elementos para que conozcan ustedes mejor estos niveles educativos. Definitivamente, niveles educativos en los que ustedes tienen la posibilidad de laborar o realizar prácticas o proyectos o demás cosas, ¿no? Entonces, es necesario que tengan estos conocimientos para que no nos vayamos con la idea de que, ah, sí, solo es de, con esta modalidad y con este perfil. Tiene muchos, muchos detalles que hay que contemplar y respetar en sus casos, ¿no? O conocer, valga la expresión, porque hay muchas modalidades de preescolar también, que tal vez ahorita ya las conocemos gracias a la información que nos compartieron. ¿De acuerdo, chicos? Y pues, aquí es el punto en el que, si tienen dudas, por favor, exprésenlas. Si no hay dudas, pues, prácticamente podemos cerrar la sesión agradeciendo, por supuesto, al equipo expositor. Entreguen las actividades que el equipo nos solicitó en la asignación, bueno, en la publicación, para que no se nos vayan los tiempos y, bueno, ya posteriormente tendrán un poquito más de espacio para entregar su organizador gráfico. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Chicos, ahorita que lo recordé, este, no dejen pasar el tiempo, ya nos queda, este parcial es bien cortito y el que sigue también, pero este parcial es bien cortito, ya nos queda una semana del parcial, lo digo por el proyecto. ¿Ok? Para que, por si no lo han empezado o lo que sea, ya les queda una semana. Entonces, pónganse de acuerdo con sus equipos para que se pongan a realizar esos proyectos y que queden bien. Ya sabemos que no es complicado el proyecto, pero es un poquito laborioso, eso sí. Así que hay que ponernos las pilas en ese sentido. ¿Sale, vale? Les agradezco mucho, chicos. Posen bonito día y nos encontramos la siguiente sesión. Bye, bye. Adiós, Profa, que esté bien. Gracias, Profa, que esté bien. Adiós, mis, gracias. Gracias, Profa, que esté bien.